Este fue mi primer año de servicio con mi primer grupo que atendí. Fíjense, eran como 25 alumnos. Mi nombre es Francisca Leida Castañeda Quiroga. Tengo 43 años de servicio. Egresé en 1981. Hasta la fecha he estado trabajando arduamente en la formación de maestros. Soy originaria de Vallehermoso, Tamaulipas. Allá, la ciudad donde nací. De mi niñez, ahí recuerdo muchas cosas. Me acordé mucho de un tío, un hermano de mi madre. Una anécdota. Yo de chiquilla siempre dije quiero ser maestra. Entonces, cuando yo asistía a la escuela desde primer año, llegando de la escuela, pues yo reunía a mis primos que iban y visitaban a mi abuela. Y nos poníamos a jugar a las escuelitas. Y desde entonces, pues yo los convocaba a jugar a la escuelita. Y lo que a mí me enseñaban en la primaria, yo se los enseñaba a mis primos. Entonces, este tío, siempre que me veía, decía, ay, ¿quién va ahí? La profe More. Decido emigrar de Vallehermoso. Les planteé a mis padres que quería estudiar magisterio, entonces dio la casualidad también que unas primas se habían venido a estudiar a Ciudad Victoria. Entonces dijo mi madre, bueno, pues se va a la More con ustedes. Y pues de Victoria, aquí duré mis cuatro años, estudié en la normal federalizada de Tamaulipas. Con el apoyo de mis compañeros, de los papás de mis compañeras, amigas que hasta la fecha tengo. Este, que al fin de la quincena ya no tenía dinero y vámonos a comer a la casa y te manda esto mi mamá. Entonces, ay, son recuerdos muy bonitos que los tengo aquí en mi corazón y ahorita ya, pues se me salen las lágrimas, ¿verdad? Claro que valió la pena, bastante. Y me dieron mi plaza también aquí en González, Villa González, Tamaulipas, en donde duré cinco años, en la escuela primaria Lauro Aguirre. Son, resumir, cuarenta y tres, cuarenta y cuatro años de servicio. Pues, mucho trabajo. Desde el primer año de aquellas caminatas de seis kilómetros, de diez, porque cuatro nos daban ray, caminarlas tres, cuatro años haciendo eso, atender a niños que no sabían leer, atender dos grupos a la vez. Este, pues fueron como que empujándome a mí a seguir superándome, es que esto no basta, ¿sí? Y claro que entré con, como dicen, con las prácticas, ¿no? Observa y todo. Entonces, también tuve muy buenas compañeras a las que pude observar y de las que pude aprender mucho y de las que sigo aprendiendo. Yo creo que para mí, el haber ingresado como estudiante a la Universidad Pedagógica Nacional, me abrió un mundo de posibilidades, ¿sí? Me doy cuenta de que también mis procesos de lectura estaban mal, ¿sí? ¿Por qué? Ah, cómo me daba sueño leer, porque si ustedes conocen a la Universidad Pedagógica, en 1990 creo que ingresé a la licenciatura, había más antologías de este grueso. Entonces, las lecturas eran muy largas. Me llevó a incursionar en este proceso de reflexión de la práctica. Entonces, para mí ese momento de ingreso, de estar esos años en la Universidad Pedagógica, me abrió. ¿Leer a Piaget en toda su dimensión y no nada más la lectura de los seis estudios de Piaget? No. ¿Leer a Vygotsky? ¡Ay! No, 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 no. Fue otra cosa. Entonces, pues gracias a Dios me fue muy bien y obtuve mi plaza. Ese también fue un gran logro para mí. Que jamás me imaginé yo en mi vida estar trabajando en una universidad. Y luego una universidad para los maestros. O sea, para mí fue un cambio radical en mi formación y en la formación que estaba brindando. Porque de niños pasé a formar adultos. Yo la educación la siento como la medicina, el doctor que siempre se está preparando para que no quedara atrás. El maestro tiene que estar haciendo lo mismo, revisando lo nuevo, la política. ¿Qué me están pidiendo? ¿Qué puedo hacer yo? Y bueno, estas cuestiones de estar revisando y estar contrastando con su práctica, es bueno que lo haga para que pueda detectar situaciones que puedan mejorarse. Entonces, adelante maestros, sigan estudiando. Qué bueno que eligieron la docencia y que la hayan elegido por convicción. Bienvenidos al Magisterio, la mejor profesión del mundo. Mi agradecimiento al Gobierno del Estado, coordinación con la Secretaría de Educación Pública en Tamaulipas y el Sindicato Nacional de Trabajadores. Y en conjunto con la Academia Mexicana de Educación, lograron establecer la convocatoria para este reconocimiento, engalardonar al maestro tamaulipeco. Le digo a mis hijos, miren aquí está el producto de tantas horas que los dejé solos. Pero bueno, son situaciones que vamos viviendo todos. A mi hermana también le agradezco mucho. Le digo, sin ti, esto no hubiera sido posible. Porque fueron muchos años de ella, de estar aquí conmigo y con mis hijos. Atenderlos, llevarlos a la escuela, no, no, no. Muchas cosas para poder lograr esto. Pues un maestro galardonado, pues qué más puede pedir, ¿sí? No tengo palabras, francamente, más que gracias. Y creo que se queda corto. Gobierno de Tamaulipas.